Carla García fue víctima de tentativa de feminicidio. Hoy, su agresor está preso, pero busca seguir dañándola a través de su hijo. Es un caso de violencia vicaria. Mi hijo también fue agredido por él y los jueces están dictando una revinculación familiar con un hombre que nos violentó, que a mí me intentó matar y que quieren que el niño entre al reclusorio a ver a su papá. Carla forma parte del colectivo Unión de Madres Protectoras, que este martes se reunió con el magistrado Rafael Guerra, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, para darle a conocer irregularidades de juzgadores sobre sus casos. Gabriela Pablos, otra víctima de violencia vicaria, aseguró que llegaron acuerdos como entablar mesas de trabajo, acompañamiento emocional e identificar juzgados renuentes a fallar con perspectiva de género. Sí pudimos profundizar en la importancia de tener una relación sana entre los tribunales y los colectivos para seguir avanzando de la mano. Otro de los acuerdos a los que llegaron es que habrá una coordinación interestatal para tratar estos casos a través de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. Lilian Zúñiga espera que esto le ayude a recuperar a sus hijos, extraídos en el Estado de México. Escuchan más que en otros estados y vengo a alzar la voz por mi caso y por el de más mujeres, porque no es justo que se nos quite el derecho a la convivencia, por lo menos ahora a la convivencia, con tus hijos, con tus propios hijos. La violencia vicaria busca dañar a una persona a través de sus seres queridos, especialmente hijos. El término proviene del latín vicarius, adjetivo para referirse a quien puede sustituir a una persona por otra. Con imágenes de Gregorio Álvarez con uno, Paola Olivares.